Santo Evangelio, sábado 7 de septiembre de 2019 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas, capítulo 6, versículos del 1 al 5 Un sábado, Jesús atravesaba unos sembrados, y sus discípulos comenzaron a cortar espigas y a comerlas, desgranándolas con las manos. Unos fariseos dijeron, ¿Por qué hacéis lo que no está permitido hacer en sábado? Jesús les respondió, ¿No habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los suyos? ¿Cómo entró en la casa de Dios, comió los panes de la proposición y dio a los que le acompañaban, aunque a nadie le es permitido comer de ellos, sino solo a los sacerdotes? Y les decía, El Hijo del Hombre es Señor también del sábado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23